Se registraron para venir a este evento varios funcionarios de secretarías de la Presidencia, la de Análisis Estratégico, Consejo Nacional de Seguridad, Bienestar Social y Paz y también uno o dos de los asesores directos del Presidente. Entiendo que están entre nosotros. Sean ustedes bienvenidos. Esperamos que le lleven el mensaje correcto y directo al señor Presidente. Esto va en serio. Queremos cambiar el país. Ya no queremos más corrupción en el gobierno. Yo antes de iniciar esta entrevista, que es el momento más importante de nuestro evento, sólo quería comentarle a la licenciada Lana como anécdota y para bajar un poco el nivel de luz que hay por acá. Conozco una cadena de restaurantes en Estados Unidos, licenciada, que tiene anécdotas interesantes y una de ellas es que cuando los chapines que están por allá hacen las colas para entrar a comprar su producto, de repente aparece un carro manejado por algunas personas que también van a ir a comprar producto, pero casualidad que el carro dice migración. Entonces, cuando aparece el carro por esas calles donde están estos restaurantes y dice el carro migración, las colas se desaparecen en cosa de cinco segundos. Me dicen que pasa lo mismo con los carros del MP cuando pasan por el Congreso, pero no voy a preguntarle sobre eso. Señora Fiscal General, muchas gracias por estar con nosotros. Analistas, tanques de pensamiento y gobiernos del primer mundo coinciden en el diagnóstico de que Guatemala se convirtió en un Estado capturado. Esto explica por qué los gobiernos prefieren robar y malgastar los dineros del pueblo en vez de fortalecer el sistema de justicia. Usted dirige un ministerio público que sólo logra cubrir el 10 por ciento de municipios en el país y encima tiene que enfrentar delincuentes y manipular en redes y manipuladores en redes que buscan debilitar la cruzada contra la corrupción. La CICIG de 2007 a 2013 nos dejó llenos de prejuicios y sin sabores. Y los resultados fueron limitados y cuestionables. Fue hasta octubre de 2013 cuando usted y el comisionado Velázquez asumen el mando en el MP y CICIG que el mundo del crimen empieza a temblar. ¿Cómo ha sido la colaboración entre el MP, dirigido por usted, y la CICIG, dirigida por el señor Iván Velázquez, para lograr los resultados que se han tenido en los últimos tres años y meses? ¿Podría haberse logrado sin los mismos actores y la alianza que ustedes construyeron? Muy buenos días, Dionisio. Muy buenos días para todos y todas. El Ministerio Público inició un proceso de fortalecimiento aproximadamente en el año 2007-2008. Inició con la unidad de métodos especiales de investigación, la cual ha sido debidamente fortalecida durante mi gestión. Tiene ahora el doble de capacidad. Esta unidad de métodos especiales de investigación que dirige la fiscal Wendy Ordóñez recibió las 100 mil escuchas telefónicas del caso La Línea, entre otros muchos casos. También se creó la dirección de análisis criminal del Ministerio Público, que dirigía el fiscal Juan Francisco Solorzano Fopa. Ambas unidades son lo que yo llamo el cerebro del Ministerio Público. La dirección de análisis criminal ayuda a los fiscales a la construcción de los casos. Tienen analistas financieros y tienen, entonces, analistas y técnicos que se realizan, que realizan las diversas diligencias para apoyar el trabajo fiscal. También esta dirección de análisis criminal, en mi gestión, ha triplicado su capacidad. Cuando yo llegué al Ministerio Público, en el 2014, todavía habían expertos analistas de CICIG apoyando la dirección de análisis criminal. Hoy el Ministerio Público le da a la CICIG, analistas y técnicos guatemaltecos. Eso es un traslado de capacidades. Y hago relación a esto porque tanto el señor comisionado Iván Velásquez y yo teníamos esas herramientas cuando asumimos los cargos. Quiere decir que sí había un proceso de fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que durante mi gestión también se ha fortalecido o hemos duplicado la cantidad de fiscales. Con esas herramientas, cualquier persona, cualquier fiscal, únicamente requería voluntad política para apoyarse de CICIG e impulsar los casos que ahora hemos llevado ante los órganos jurisdiccionales. Señora Fiscal General, el gobierno de Morales declaró non grato al comisionado Velásquez y no oculta la intención de expulsarle del país o no dejarlo entrar y denunciar el convenio de CICIG. Es evidente que se ha formado una alianza perversa de grupos criminales y algunos otros despistados para este objetivo. Señora Fiscal, si en un momento de locura el gobierno comete el acto suicida de expulsar al comisionado y a CICIG de Guatemala de forma abrupta, ¿cuáles serían las consecuencias para Guatemala? ¿Qué tan rápido volvería a ser todo como era antes de abril de 2015? Me parece que es importante recordar la historia de nuestro país. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Vivimos durante 1944 a 1954 la llamada primavera de Guatemala. En 1954 retrocedimos casi 100 años. Creo que la diferencia... Me parece que la diferencia en este momento de aquel es que ahora hay conciencia ciudadana, hay redes sociales, hay conferencias de prensa del Ministerio Público y la CICIG que ayudan a construir ciudadanía, que ayudan a informar a la población para que esté enterada de lo que está sucediendo. No hay secreto, hay transparencia. Y quizá, si mantenemos esa transparencia y esa conciencia ciudadana, puede ser que no haya retroceso. Señor Fiscal General, nos sorprendió positivamente la respuesta del señor comisionado sobre el próximo Fiscal General. Como escuchó, dijo que aunque el nuevo fiscal intente estar al servicio de la corrupción y el crimen organizado, por la contundencia de los casos que se presentan, le sería muy difícil esconderse abajo del escritorio. O sea, el prevaricato sería evidente. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Hay buenos candidatos? ¿Hay alguno del que debamos preocuparnos? ¿A qué le tenemos que poner atención en el proceso de selección? El único riesgo que puede haber, a mi juicio, es que el próximo Fiscal General no quiera autorizar una investigación, porque es el Fiscal General quien autoriza la investigación y a partir de ahí ya se inicia el trabajo conjunto, el Ministerio Público, sí, sí, todos los candidatos cumplen los requisitos, los candidatos que han sido aceptados. Yo no me atrevería a calificar ni a descalificar a nadie. Ese es un trabajo que tiene que hacer la Comisión de Postulación. Creo que esta Comisión de Postulación debe revisar los requisitos legales, pero es imperativo que revise también los requisitos morales. Como usted dice hoy que hay más conciencia ciudadana en Guatemala, es muy importante que sigamos los chapines muy de cerca a este proceso por la importancia que tiene. Señora Fiscal General, hay un argumento de vergüenza que acusa la lucha contra la corrupción del MP10IC de afectar la economía. Pretenden que se perdonen crímenes y latrocinios para que la economía crezca. Debieran decir que siga igual tres o cuatro datos que son un referente de cómo está la economía del país. En los últimos 30 años la economía de Guatemala ha crecido 1.3 por ciento de crecimiento neto, esto es quitando crecimiento de la población en 30 años. Eso nos tomaría 60 años para duplicar el ingreso per cápita y seguiríamos siendo pobres. La inversión total en Guatemala, pública y privada, en el 2016, que es el último dato que tenemos, está en el 12.2 por ciento respecto al PIB. Somos el segundo país de América Latina donde hay menos inversión total, sólo nos supera Venezuela. Somos el tercer país de América Latina con la tasa de ahorro más bajo. En los últimos 10 años el promedio ha sido de 13.1 por ciento respecto al PIB y deberíamos estar arriba del 20 para ser un país que tenga capacidad de inversión. Si no hay ahorro no puede haber inversión. Y luego el dato que es terrible, que cada año llegan a lo que se llama el mercado laboral más de 200 mil jóvenes que llegan a la edad de trabajar y simplemente no encuentran una oportunidad. Guatemala sólo es capaz de generar 25 mil empleos formales. Dicho esto, por eso le llamamos un argumento de vergüenza, el que algunos digan que la lucha contra la corrupción provoca que la economía no crezca, como insinuando que entonces habría que escoger otro camino. Bueno, pretenden que sigamos en el imperio de la impunidad porque luchar contra la corrupción afecta a la economía, es un argumento manipulador y torcido. Por supuesto que la corrupción afecta a la economía, no combatirla. Por supuesto, la incertidumbre política es la que causa el decrecimiento de la economía, la incertidumbre política la causa la corrupción de los gobiernos. Si el costo de acabar con la corrupción, si el costo de liberar al Estado de la captura criminal en que está, es que la economía decrezca por un periodo de tiempo, merece la pena esta lucha porque es muy importante. Los beneficios serían obvios. ¿Qué piensa usted de este argumento y qué críticas ha recibido por esto? Me parece que afirmar que la lucha anticorrupción perjudica la economía de un país es insostenible. Curiosamente, el mismo argumento tienen ahora en Brasil las estructuras criminales. Y curiosamente, en Italia, en su momento, la mafia italiana hizo el mismo argumento. No hay estudios científicos que lo demuestren. Yo preferiría que habláramos del costo social de la corrupción en el país, que sí hay estudios que demuestran que la corrupción tiene un nexo muy importante entre la pobreza, la falta de oportunidades, la migración. Recientemente, ISEFI publicó los costos o las cifras de la corrupción en Guatemala. Nos dice, por ejemplo, que el caso de cooptación del Estado equivale a 500 millones de quetzales en corrupción, que el caso de la línea equivale a 631.4 millones de quetzales. Casos de defraudación al Estado, 782.9 millones de quetzales. Proceso irregular de contratación de servicios. Caso Ix Pisa, 116.2 millones de quetzales. Caso Ix Chiquimula, 2.1 millones de quetzales. Plazas Fantasmas, 630 mil quetzales aproximadamente. Y esto es por citar solo unos casos. Multipliquemos eso por la historia del país. El costo social de la corrupción solo en el año 2015, dice ISEFI, aproximadamente 538 millones de dólares. Esto tuvo como consecuencia, entre otros factores de pobreza y pobreza extrema, 2.6 millones de niños sin alimentación escolar ni útiles. Más de un millón de niños menores de un año dejados de vacunar. 1.2 millones de niños menores de cinco años no recibieron micronutrientes. Más de 300 mil mujeres sin atención calificada en el parto. 2.3 millones de niños. 2.3 millones de niños. 2.3 millones de niños. Los médicos de los propios políticos, gobiernos corruptos, mafias que nos han gobernado. Tengo muchos enemigos, no sé si tanto como los que usted tiene y el señor comisionado. Pero en el 2010 tuve que salir del país porque el gobierno de Colón y Torres llegó a extremos que otro día le cuento He visto en estas décadas que la corrupción no se acaba, está en la raíz de la sociedad y en la esencia de nuestra cultura Pasan los años y los cambios de generación, pero el cáncer continúa Vea usted a esos diputados primerizos en el Congreso, tan jóvenes y ya con el alma corrompida La CICIG con comisionados como el señor Velázquez y el Ministerio Público, con fiscales generales como usted Tendrían que seguir con este esfuerzo por lo menos 20 años más para poder construir una nueva cultura Para que cambie el estado de cosas en el que vivimos y logremos un verdadero Estado de Derecho ¿Cuál es su pronóstico? ¿Se puede descarrilar este tren que tiene como destino la construcción de instituciones y la consolidación de un Estado de Derecho? ¿Qué papel deben jugar los ciudadanos? ¿Qué papel deben jugar los ciudadanos? Recordemos la historia del mundo Las sociedades lucharon contra la esclavitud y la derrotaron En América Latina se luchó contra los regímenes militares y se derrotaron Ahora Ahora América Latina lucha contra la corrupción y seguro que la vamos a derrotar En Argentina, Brasil y Ecuador Que son básicamente gobiernos de una tendencia claramente de izquierda Los que están o han estado Acusan de que la persecución y la lucha en contra de la corrupción Tiene un contexto ideológico y está manejado por la derecha Y claro, en otros países donde han habido gobiernos de derecha Y que son los de derecha que se van a la carles O los que se pintan de derecha Acusan de que es una persecución Desde la justicia Con una consina de izquierda En fin, como siempre el mundo al revés Señora Fiscal General Hablemos un segundo del tema del financiamiento electoral Que está muy de moda Percibo una actitud de apertura para los casos En que los fondos no provengan de drogas, corrupción o evasión fiscal Si el origen del dinero es lícito Pero se dio financiamiento en forma incorrecta Hay procedimientos legales que permitan aceptar responsabilidades Reparar daños causados por sanciones más proporcionales Para que haya justicia sin impunidad ¿Qué sucede si el Congreso no hace las reformas necesarias Para dar más claridad, proporcionalidad y certeza Y prefiere mantener a todos en el mismo costal O usar esto para chantaje? ¿Qué parece que es por donde va? ¿Cuál es su opinión? En principio No se trata solo de indicar Que fue un mecanismo incorrecto Fue un delito Es un delito Como lo dijo el señor comisionado Iván Velásquez El financiamiento electoral ilícito Es el pecado original de la democracia guatemalteca Se hizo mucho daño al sistema de partidos políticos Con este tipo de financiamiento Y en consecuencia se hizo mucho daño A la incipiente democracia de Guatemala Que sigue siendo incipiente Porque los partidos políticos fueron diseñados Bajo un sistema de corrupción En contubernio Con el crimen organizado Y con algunas personas individuales Que no fueron transparentes En ese financiamiento Si la persona acepta su responsabilidad Si la persona colabora de manera eficaz Con la investigación Por supuesto que puede obtener Algunos beneficios Si la persona acepta los hechos Será el órgano jurisdiccional Quien tomará la decisión Respecto de la actitud De estas personas Gracias señora fiscal Es bueno compartirle Que además de este salón lleno Que le escucha el día de hoy Tenemos los otros salones de este hotel Casi llenos también Todos los salones de los lagos Y unos que hay por aquí arriba Y les damos un saludo Y les agradecemos la paciencia Lamentamos que este salón No haya sido más grande Para que estuviéramos todos juntos Pero estamos convencidos Que hoy se están afirmando cosas muy importantes Y se está confirmando con claridad Cuál es la intención El deseo La ilusión Que hay en Guatemala Porque cambiemos El estado de cosas El señor comisionado Habló de la manipulación Y desinformación Que hay respecto A SISIC Que SISIC maneja el país Y habló también De que se señala de lo mismo En alguna representación diplomática De cuál embajada estarían hablando Pero por supuesto No vamos a entrar ahí El MP sería parte Del gran poder dominante O sea, esas son las leyendas Que inventa el mal Para confundir ¿Por qué cree usted Que tienen tanto miedo Los grupos criminales? ¿Cuál diría usted Que ha sido la clave Para lograr iniciar procesos Y detener a los más de 500 personajes De alto nivel Que están siendo hoy procesados? Por cierto, mañana es jueves Cuéntanos algo ¿Hay alguna novedad? ¿Va a pasar algo? ¿No? Sí, me voy a hacer eso Asumo que las estructuras criminales Tienen miedo Porque saben que tenemos Las herramientas Y los mecanismos Para investigaciones sólidas Contundentes Además tenemos La independencia Y la voluntad política De investigar Todos los casos Que sean necesarios En el combate A la criminalidad Y a la corrupción Mañana es jueves Y sin duda Algunas personas No van a dormir Yo creo que la velocidad A la que hemos vivido Los guatemaltecos En los últimos Dos, tres años Es tan grande Que no hemos sido capaces De digerir Todo lo que ha pasado En nuestro país Y debiéramos darnos Un momento Para pensar Sobre esto Y les recomiendo A todos Que le echen un vistazo Esta información es pública De cuáles son Los personajes Pero más que eso Los puestos Que han tenido Quienes Están siendo procesados Por CICIG Entre finales de 2014 Y lo que va Del 2018 Y solo menciono Dos o tres Dos presidentes Un vicepresidente Un presidente Antejuiciado Un candidato presidencial Dos candidatos Vicepresidenciales 19 ministros de Estado Cuatro secretarios De la presidencia Dos diputados Del Paracén Cuatro superintendentes De la SAT 19 funcionarios De la SAT Un superintendente De bancos 19 funcionarios Del IGS Un registrador De la propiedad 25 diputados Al Congreso Tres presidentes Del Congreso De la República Etcétera La lista es impresionante Y hay que echarle Un vistazo Esto Realmente Si salimos bien Que es como va a suceder Estamos haciendo historia Vamos a ser un ejemplo Para América Latina Y eso es bueno Sin duda Gracias Licenciada Aldana En dos meses Y días Usted dejará La posición De fiscal general Después de haber Hecho historia Con la fuerza Y contundencia Que hemos visto Si piensa Quedarse en Guatemala Me parece Que sólo podría Dar un salto Para el frente Y para arriba ¿Cuáles son Sus planes Después de dejar El MP? Gracias 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 ¿Cuáles son Sus planes Después de dejar El MP? ¿Qué posición Del Estado Podría interesarle? ¿Tiene alguna Preferencia? Ese listado Es importante Y todavía Falta ¿Verdad? Sí 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 Dionisio En este momento Estoy enfocada En el proceso De transición Con mi equipo Estamos Haciendo Nuestro mejor Esfuerzo Para entregarle Al próximo Fiscal general El plan estratégico De la institución El plan de acción Su avance Para que Pueda De manera rápida Continuar Con el fortalecimiento Del ministerio público Siempre hay rumores En el país Hace poco Me preguntaban Y me han preguntado Me han hecho esta pregunta Varias personas Si es cierto Que llegué A un acuerdo Con Creo Para participar En política Y entonces Aprovecho este espacio Para aclarar Ni creo Me ha ofrecido Y si me llegara A ofrecer No aceptaría Lo Lo que veo Es que Participar en política En este país Bajo ese esquema De la vieja política Que ha diseñado Todo El sistema De corrupción Que ha empobrecido Al país Es imposible Lo que sí sé Es que Desde cualquier espacio No importa Cual sea este No voy a ser Una espectadora De lo que sucede En el país Estoy consciente Que tengo que ser Actora Como muchos Guatemala Y Guatemala Maltecas Me atrevo a decir Como se lo he dicho Algunas otras mujeres Aquí en Guatemala Señora fiscal general Que con mujeres Como usted La mitad de los hombres Sobramos Y me parece Que Es importante Decirlo Sin duda Alguna Guatemala Le necesita Sabemos Que usted Es una Guatemalteca Arraigada A su tierra Que la quiere Y que Sobre todo Desea que florezca Y que se convierta En ese país En el que todos soñamos Señora fiscal general Muchísimas gracias Ha sido un honor Compartir con usted Esta tribuna Aplausos Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Es cierto que Guatemala se ha visto afectada durante décadas por las prácticas del pasado que se han basado en violencia, en corrupción y en impunidad. Y también es cierto que la clase política, que tuvo la oportunidad de trabajar e invertir con responsabilidad para construir el país que deseamos, prefirió adherirse a estas prácticas con las que se terminaron saqueando los recursos del Estado guatemalteco. Pero también tenemos que reconocer que la Guatemala de un tiempo para acá ya no es la misma. Recordemos que el Estado tuvo que reconocer su incapacidad para poder imponer el imperio de la ley y a partir de 2006 acordó la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y empezamos un proceso que nos ha llevado a una Guatemala en que hemos demostrado que lo que parecía imposible se puede lograr. Nadie hubiese apostado por el sistema de justicia que siempre fue calificado de débil. Hoy otros se quejan por la fuerza del imperio de la ley y por la simple razón de haber empezado a comprender que viven dentro de un ordenamiento que nos obliga a todos a no cometer delitos. Guatemala ha cambiado desde que la ciudadanía ha manifestado su cansancio sobre las decisiones de quienes les han robado, más que el dinero, la oportunidad de un futuro en paz y desarrollo. Los guatemaltecos tenemos que dejar atrás nuestras divisiones del pasado y entender que intentar regresar al sistema bajo el control de las estructuras criminales de la corrupción sería la peor sentencia para las futuras generaciones. Por supuesto que debe ser difícil para quienes tienen que rendir cuentas por haber tomado decisiones dentro de un sistema que tradicionalmente operaba en la ilegalidad y hay muchos que consideran muy severo un sistema que denuncia, que expone y que acusa a quienes han participado en cualesquiera de las prácticas de corrupción dentro de este sistema de impunidad con que algunos se acostumbraron a vivir. Mi pregunta es, ¿y acaso no es severa la realidad de los niños que mueren año con año por mala atención médica del sistema de salud pública? ¿Acaso no es severa la pobreza que obliga a nuestros compatriotas a abandonar Guatemala para ir a buscar una oportunidad a otros países? Guatemala requiere del esfuerzo de todos nosotros para construir el futuro que hemos soñado. No podemos detener los logros que hemos alcanzado. Es el momento de construir esa Guatemala que dentro de la ley genere oportunidades para todos y todas las guatemaltecas. Muchas gracias. Muchas gracias señora fiscal. Muchas, muchas gracias.